Zonblot KZS ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Zonblot KZS 2021 y hoy veremos cómo ver los puntos en Battlefield 5, según el rango que tengamos. En la parte de perfil tenemos que seleccionarlo y luego ir a estadísticas. Ya estando en la parte de estadísticas seleccionamos las clases que queramos ver los puntajes. Aquí aparecerán todas las clases incluyendo los rangos. Y para ver los puntajes solo seleccionamos cualquiera de estos. Por ejemplo en asalto tenemos 136.176 puntos y así podemos ir viendo en los demás. Ya que cada clase tiene diferentes puntajes, podemos ir revisando cada clase para ir viendo cuánto de puntaje y qué tiempos hemos pasado en esto. Bueno si les ha servido algo no olviden suscribirse, compartir, darle like, comentar y nos vemos en otros pequeños tutoriales.